Cumple el diputado Carlos de la Rosa con obra pública en Tulipanes. Puso en marcha los trabajos de construcción de la techumbre de la cancha deportiva de la colonia Tulipanes de Cuernavaca. El legislador recordó que esta obra fue una promesa de campaña, la cual ahora es una realidad, y esto gracias al apoyo brindado por las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo de Morelos. Ante vecinos y ayudantes municipales e integrantes del Consejo de Colaboración, dijo que como representantes del segundo hechizo de Cuernavaca, es de vital importancia colaborar para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta comunidad. De manera simbólica, el legislador en compañía de los ciudadanos colocó la primera piedra de esta infraestructura que beneficiará a cientos de familias deportistas de las colonias Tulipanes, Santa Marta y Flores Magón. Y tu diputado Carlos de la Rosa trabajando.